Talento Magdalena Talento Magdalena es muy significativo para mi formación profesional porque me permitió venir desde el pueblo de donde soy originario y estudiar una carrera universitaria ante las dificultades que eso suponía para mi familia. Cuando mi hijo ganó la beca, fue la felicidad más grande porque se lo pedí a Dios día y noche y Dios me regaló la bendición que él ganó beca. Entré a la universidad y le dije, hijo, hoy entramos y en cinco años salimos con la bendición de Dios y así el tiempo fue exacto. Gracias por atreverse, por creer, por confiar. Ninguno de ustedes es el mismo que cuando llegó. Talento Magdalena me regaló a mí cerca de 2.500 sobrinos nuevos que no tenía porque ese apodo me lo pusieron los de Talento. Y de los 70.000 graduados que llegaremos este año, más de la mitad se han graduado conmigo como rector. O sea que tengo una familia inmensa regada por todo el mundo. Y eso es gracias al poder de la educación. Gracias a la Universidad Magdalena por el programa Talento Magdalena por el cual tuve la oportunidad de estudiar. Una universidad 3G que se preocupa por el territorio y las necesidades de jóvenes y familias como las de nosotros. Soy el primer profesional en mi familia, una familia campesina y desplazada por la violencia. Me siento muy feliz y muy orgullosa de pertenecer a ese programa, a la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena es mi segunda casa hoy. Rector, gracias, gracias y mil gracias por todo el apoyo que nos ha dado por esta beca que ha sido de verdad una bendición para toda la familia. Él nos enseñó a que no lo viéramos como una utopía, sino que a base de sacrificio y esfuerzo se podía lograr. Darle gracias a Dios, porque sin Dios pues esto no había sido posible. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena